Se quejan de que el precio del combustible sigue siendo el mismo, mientras que los guineos y plátanos siguen subiendo una escalera que solo tiene peldaños ascendente. Ciudadanos hicieron la comparación de que en antiguos gobiernos, el precio de los rubros iba a proporcionar al precio del combustible y del petróleo. Cuéntame ahora, ¿qué es lo que pasa con los plátanos? Oh, el plátano está demasiado caro. Y yo quiero que sepa que los combustibles están demasiado baratos, que está a 72 pesos por lo menos el barril de petróleo. Cuando Leónel, está un barril de petróleo, 147 dólares, y la gasolina mejor estaba a 147 pesos, y el gastaba 79. Y todo el plátano que uno compraba era baratísimo. Que ya se hubiera demasiado, que está usando el gobierno. Asimismo, criticaron la gestión del ministro de Agricultura, Limber Cruz, afirmando que no está siendo eficiente su labor con el incentivo de producción y comercialización de estos productos. Limber Cruz no está trabajando. ¿Y qué ustedes...? O pues dicen que los plátanos están a peso, yo quiero que me digan dónde está peso, ¿dónde está peso? Porque no, a mí no puedo comer, todo está caro. Me está haciendo daño para que se vaya este gobierno. Vendedores indicaron que tienen que comercializar los productos de manera que puedan tener ganancias, aunque no están de acuerdo. Mira, el platanito, 10, 12 pesos en el mercado, del malo, que no es del bueno. Un guineo costando 4, hasta 8 pesos en el mercado. Esto está demasiado difícil, esto está demasiado difícil. Ustedes hombres no sé qué, no sé qué ha pasado con uno, ¿me entiendes? La gente está ganando de que de la pandemia, eso no mentira, eso no es así. Guineos aumentaron su precio entre 5, 10 y hasta 15 pesos, mientras que los plátanos se venden hasta 35 pesos la unidad. Mayelin González, Noticias, Su Mundo.